Un paso doble tengo cada vez que cantarte, una letrilla que siga en este compás. Desde aquel día calle que me enamoraste, no había manera de dar un paso para atrás. Estando en el Himalaya Estando en el Himalaya salimos un jueves para seguir el rastro al hombre de las nieves. Un serpameterano iba guiando la expedición porque ya la había visto y nos fue dando su descripción. El Yeti mide más de dos metros y está cuadrado, y tiene un peso y tiene unos hombros exagerados. Y un bello que por todo su cuerpo se extiende. Pa' mí que es el paese, se ve que entiende, se ve que entiende. Quillo mira sin mano, Quillo mira sin pie. Yo ya me estaba viendo que va a ser tú el que te va a caer. ¡Amén! Mi prima Maríose, la pobre, un callo. Si la miras de frente, huele la ruta en el mar. Lleva además unas gafas como los focos de un camión. Tiene casi cuarenta y no he conocido a ningún varón. Con rayos la se ha ido a operarse la miopía. Para quitarse sus cintos a crente de odiódría. Se siente muy contenta de haberse operado. Pero la pobre mía, pa' mí que sigue, se ve un carado. Quillo mira sin mano, Quillo mira sin pie. Yo ya me estaba viendo que va a ser tú el que te va a caer. Con la mujer de beca, a mí me da pena. Porque su maridito se la va con cualquiera. Yo no entiendo de fútbol y no sé si él es un buen jugador. Pero fuera del campo es un bichichi, un campeón. Y ella es celosa y está buscando las soluciones. Y una estrategia para lograr evitar los corredores. Por eso ha decidido atar los más cortos. Y en vez de un guardaespaldas va a colocarle un guardapolvo. Quillo mira sin mano, Quillo mira sin pie. Yo ya me estaba viendo que va a ser tú el que te va a caer. ¡Verdad! ¡Gracias! ¡Qué pena! Y es pa' lo que perdiera Madrid la Olimpiada Y es pa' lo que perdiera Madrid la Olimpiada Otra vez to' pa' Europa y pa' nosotros nada Fue un pedazo de palo pa' que se siente que es español Se pudo ver muy claro que contra España hubo un complot Pobre madre que hizo tanto esfuerzo y tanto trabajo Tanta pulsera, tanta ilusión y hacer un carajo Pa' que España no quede otra vez marginada ¿Cómo aquí tantos tontos vos vamos a hacerla para Olimpiada? Quillo, mira sin mano Quillo, mira sin pie Yo ya me estaba viendo que va a sentir que te iba a caer ¡Vamos! 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 Y a casa de toqueros, de mamá, ¿sabes quién le gana? Y yo, mira sin mano Y yo, mira sin pie Yo ya me estaba viendo que iba a ser tú el que te iba a caer ¡Ajá! Siguiendo por el tema, los niños de ahora Sufren de sobrepeso y gordura rorosa El niño de mi prima hasta da miedo verlo comer Con solo dos añitos y pesa el niño 93 Y su mamá no sabe qué hacer para vivir y ganó Porque se pasa odio por culo todo el día tratando Pa' poder controlarlo de alguna manera Le ha puesto un segurata de prosegur dentro de la nevera Y yo, mira sin mano Y yo, mira sin pie Yo ya me estaba viendo que iba a ser tú el que te iba a caer ¡Ajá! 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 Es verdad hoy día, un niño es un gacho, y hay que ser previsores para poder dar abasto. Mi primera vez antes, desde acá el niño lo bautizó, le ha abierto una cartilla para cuando vaya siendo mayor. Le guarda para la universidad mirando el futuro, y hasta le ha abierto un plan de pensiones y siete seguros. Incluso tiene ya un abogado de oficio, para cuando le salga a su chiquillo la muele a juicio. Y yo, mira sin mano, y yo, mira sin pie, yo ya me estaba viendo que va a ser tú el que te va a caer. ¡A ver! ¡Hola, hola! Y tú que eres un guapo también, ¿no? ¡Aquí los dos! ¿Es tu labio? No. ¿Cómo es nada? ¿Cómo es? ¿Estás bien alogado, no? ¿Estás bien alogado? Antonio, Antonio es de la barba. ¿Qué tal? Encantado, el de la barba. ¡Hací para luego! Para buscar algo de paz en mi interior Yo me creía que era como ir a la playa Me toca con la leche y me metí en un marrón En toda mi vida nunca pude imaginarme Que iba a ser tan dura esta expedición Yo que esperaba conmigo mismo encontrarme Y ni el pitito pa' mear me encuentro yo La mar que nieve y hace un frío del carajo Se duerme en una caseta, se come sopa de sombra Vaya, vaya, vaya con el Himalaya Con lo bien que ahora estaría yo en la playa Vaya, vaya, vaya con el Himalaya Si lo sé mejor me voy a la Riviera Maya ¡Fiesta! Que vaya, vaya con el Himalaya Que vaya, vaya para donde vaya Que mira, mira que esto no termina Que grande es esto que pesa de vuelta arriba No hay gente que la bendición no ha explicado Como ascender hasta el pico del Evelés Y este no sabe que con todo esto cargado Yo que no calo ni un pico yeyé Las condiciones son adversas Una borraca se acerca desde el norte Tenga musazo, ese mole coraje Que temen donde este hermoso deporte Y yo le dije, señor no corra tanto Yo soy de Cádiz, aunque vaya de trepa Por eso a mí no me marean las alturas Me dan mareo los cascos y las piquetas Que vaya, vaya con el Himalaya Que vaya, vaya para donde vaya Que mira, mira que esto no termina Que grande es esto que pesa de vuelta arriba No hay gente que la bendición no ha explicado Desde el campamento base Sin descansar y sin parar siguiendo el rumbo Hasta el segundo, el tercero y luego el cuarto Te quisaba al sillón, nunca llego al segundo Para darle fuerza en el camino De viva fui perfectamente pertrechado Porque se trepa regular alicaído Se trepa mucho mejor alicatado Como yo iba en pincín con la petaca Andaba por todo el camino Haciendo ese, medio F Y a favor anda de beso Lo siento pisa es que me falla EPS Que vaya, vaya, vaya Que vaya, vaya, vaya Que mira, mira que esto no termina Que grande es esto que pesa de vuelta arriba Los desniveles del terreno Son peligrosos y tanta altura me estresan Es que yo en Cádiz no estoy acostumbrado Nada más que subo la cuesta de la alcaldesa Para otra vez hay que venir más preparado Voy a estrenarme y a estudiar con más en medio Y es que me han dicho que en disputación sin partes Unos cursillos pa' vender a trepa al hielo Que vaya, vaya, vaya con el Himalaya Que vaya, 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 para donde vaya Que mira, mira que esto no termina Que grande es esto que pesa de vuelta arriba Que vaya, vaya con el Himalaya Que vaya, vaya, para donde vaya Que mira, mira que esto no termina Que grande es esto que pesa de vuelta arriba Que grande es esto que pesa de vuelta arriba Que vaya, vaya, vaya con el Himalaya Que vaya, vaya, para donde vaya Gracias por ver el video